No se puede conseguir un proyecto de nación bajo las reglas de este mismo gobierno, dijo Ivania Álvarez, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Nosotros confiamos en que la OEA, que es el organismo internacional que estaba vigilante y siendo mediador en el tema de reformas, se pronuncie también sobre la validez o no de las reformas, porque esto fue una resolución que venía en la lista de los temas de negociación y sabemos que no va a ser creíble si no hay una observación internacional del proceso de reformas, no inclusive de elecciones, sino del proceso de reformas. Sí, yo creo que la tónica viene siendo la misma, buscar quién valide las farsas electorales. Nosotros hemos hecho un llamado firme a los partidos políticos con personería jurídica a que se sumen a la lucha cívica, que sabemos que termina en unas elecciones, pero que no pueden ser las mismas de antes. O sea, no vamos a conseguir que la gente se sume a un proyecto de nación bajo las mismas reglas. En este caso, si vamos con las mismas reglas y vamos con el mismo juez, que es el mismo Consejo Supremo Electoral, lo que vamos a volver a hacer es protagonizar otro gran extensionismo, como ya lo vimos en 2016 y en 2012, que anduvo en más del 70% de extensión y seguiríamos en lo mismo, pues entonces el llamado es a no prestarse. Ivania Álvarez también dijo que las diferentes organizaciones quieren llegar a la gran coalición sin perder su identidad o representación. Sí, la coalición pretende ser una plataforma bien amplia, donde no tenemos que juntar nuestros intereses, digamos, de sectores o de partidos, sino los intereses de la nación. Y ante eso, cada quien quiere llegar como con su propio, digamos, su propia representación, sus propias demandas. Pero lo más importante es que la gran coalición pretende no solo sacar al régimen por la vía electoral, porque es una plataforma electoral, pero no, sino plantear una base para la reconstrucción de Nicaragua. Entonces es positivo que nosotros veamos que los sectores estén diciendo, bueno, yo quiero llegar a la gran coalición con mi propia identidad porque quiero jugar un rol por mi propia agenda. Pero todos hemos coincidido que el gran objetivo general que nos va a cobijar a todos es la salida pacífica por la vía cívica de Ortega. Eso es el gran objetivo general de la gran coalición, pero también sentar las bases para la nueva Nicaragua. O sea, no podemos decir ahora esto, la coalición es solo una plataforma electoral para que vayamos a elecciones. No, es para sentar las bases con principios y valores, que la gente se siente identificada, que vamos a reconstruir Nicaragua. Y cada quien quiere llegar con su identidad. Es muy positivo esto, porque de repente nos enredamos en que por un solo objetivo nos vamos todos y no consensuamos las cosas y nos vuelve a pasar lo mismo. Yo pienso que el movimiento campesino, los estudiantes ya han dado las propias directrices de lo que quiere ser la gran coalición y yo creo que ya estamos en la etapa final para anunciar una gran coalición. Para Noticias 12, Castalia Zapata.